Hola a todos y bienvenidos una vez más a Corpse Party. Bueno, antes de nada quería decir que el concurso del outro ya ha quedado cerrada, así que muchas gracias a todos por participar e intentaré tener lo antes posible el vídeo con el AMV de todos los dibujos y el resultado, que irá en ese mismo vídeo, las dos cosas. Hasta entonces seguiré usando la imagen de outro que sigo usando, la de Corpse Party. Y bueno, vamos a seguir, que sí, seguimos sin poder guardar. Tengo que encontrar un guardar, pero ya, porque como me encuentré con un wrong hand, básicamente me tengo que hacer todo de nuevo desde la última vez que guardé en un guardar de verdad. Y va a ser un poco como... Sí, bien. Así que vamos a ir empezando. Estábamos ahora mismo con Yosuke y Yayumi, pero también nos dejaban ir con Satoshi y Naomi. Y lo primero, mi prioridad principal va a ser encontrar un guardar. Luego ya haremos lo que sea, pero guardar es mucha prioridad. Oye, tú, ¿por qué tardas tanto? Bueno... Ahora. No sé por qué tarda tanto en guardar, cargar y demás. Oh, sí. Tenemos ahí la estrella hasta. Oh, Dios, guardar, por fin. ¡Por fin! Por fin podemos guardar de verdad. La música de este capítulo está muy bien. Se nota que es como así más animada en plan de, venga, ya estás cerca del final. ¡Vamos! No sé cuántas partes nos llevará a terminar el juego, la verdad, pero no creo que... Muchísimas, vamos. Luego haría la parte que sería enseñando los wrong hands que quedasen y el final alternativo, y luego ya empezaría con los extras, que son diez en total. A ver, vemos la notita. Extraño pero cierto. Historias del oculto. Eh... Siguiendo el pasado oculto de la... Escuela maldita. Parte 3. Por Kokibiki. Las cosas se han... Se han hecho un giro muy terrorífico, queridos lectores. Me encuentro ahora en... O sea, al frente de una nueva era del mundo oculto. Nada será igual, ya. Me pregunto si incluso sería posible... Eh... usar palabras para... La... El significado que tiene... Este... Momento. No se ven... No se arrepent SOL Por lo tanto, tengo... Ahora... En su comisión... L refrigerator... En su extranjera... El club de su promedio está incluso en el centro. ¡Prepárate que está todo! ¡Prepárate que estoy en el centro! Para un reportaje como ningún otro. Ahora estoy presenciando la... Escuela maldita. Estoy dentro de... Hemetleyhorst. Y todo es gracias a mi Eh... Socia con gran talento Naho Saenoki Muchos de vosotros sabréis su nombre Tiene la habilidad de comunicarse con espíritus Y es a través de estas conexiones Eh... Que un camino ha sido encontrado Una manera de acceder a este suelo sagrado Bueno, sagrado Junto a mi cámara de confianza, Takuchi He hecho uso de este método Para ir por los pasillos malditos con mis propios ojos O sea, para verlos con mis propios He puesto pie en este edificio que ya no debería existir Un lugar prohibido de los muertos En adición a este artículo, Taguchi y yo también estamos grabando un reportaje No tenemos un plan de ataque concreto Simplemente estamos explorando y grabando ¿Qué será de nosotros en estos pasillos dilapidados? ¿Qué secretos descubriremos? ¿Serámos capaces de descubrir la verdad de lo que ocurrió aquí? Puede que sea raro en unos alrededores tan macabros Pero no puedo evitar sentirme emocionado de lo que nos espera De verdad, queridos lectores Os lo puedo asegurar Espero sinceramente que estéis anticipando mi próxima instalación con una respiración emocionada O sea, que lo esperéis emocionados Por ahora, sin embargo, debo dejar mi boli Hay trabajo que tengo que hacer Tengo que recoger evidencias de esta excursión remarcable O sea, sigo Para que pronto pueda O sea, para que pronto pueda ser un testigo viviente de los muertos El mentor de Naho El escritor de lo oculto Kou Kibiki Reportero de investigación Es lo que puedes llamar a alguien O sea, es lo único que puedes llamar a alguien así Supongo que él también está por aquí en algún lado No quiero hablar mal de él Pero siempre parecía pensar de Naho como su... Vaca de dinero Vamos, que era... Como que se aprovechaba de ella Obviamente vino aquí solamente para tener en sus manos un gran reportaje O sea, ese hombre podría levantar a los muertos Si escribiese sobre ello después No me había dado cuenta de que esa chica con los ojos de pez muerto tenía un mentor Joder, con los ojos de pez muerto La lección de las palabras de Kibiki En su artículo Sugiere que él vino por su propia voluntad Naho lo hizo... O sea, Naho también lo hizo igual Luego está ese primer fantasma azul con el que hablamos Dijo que estamos atrapados aquí por la maldición de los niños Pero la niña pequeña, Yuki, dijo que no era el responsable Así que solo deja una posible explicación Estamos aquí porque hicimos el amuleto de Sachiko para siempre La única razón por la que estamos pasando por este infierno Es porque enfadamos a Sachiko Si solo hubiese prestado más atención a la entrada del blog de Naho Si simplemente hubiésemos realizado el amuleto Satisfactoriamente Yo... yo solo... Solo pensé que podríamos ser amigos para siempre ¿Cómo se supone que iba a saber que algo así de horrible pasaría si fallábamos? ¿Qué tipo de amuleto tendría un riesgo como este? En todo mi tiempo que he estado tratando con este tipo de cosas Yo nunca... No te culpes, Sinosaki Esto ha salido de no sé qué, no lo entiendo O sea, ninguno de nosotros podríamos saberlo Dios, se supone que sois mis amigos Lo siento mucho, todos Es... todo es mi culpa Es por... por mi culpa Ya me ha dejado moverme Bueno, como hemos tenido aquí un ratillo de texto voy a volver a guardar Esperando a que guardemos Hombre, pues teniendo en cuenta que Naho está muerta Lo más probable es que Kibiki también esté muerto Vamos Me sorprendería mucho que estuviese vivo Investejaré un poco más la zona Y si eso ya me voy con Satoshi y Naomi Vale, no puedo abrir Pues tenemos estrellas de esas por dos lados Ah, un cuerpo Eh... hay restos de un esqueleto alrededor del suelo Pero quiero el nombre He dicho que quiero el nombre Oh, cierto, aquí es donde nos encontramos con estos Entonces eso significa que ese nombre ya lo tengo Vale, soy muy lista Es cierto, que no he venido por abajo, vale Es que no pienso Ta-ta-ta-ta Eh... Kiosuke Himonia Bueno, soy tonta Me tendría que fijar en la escuela más que en el lugar A ver, Kiosuke Aquí Eh... Le atrapar... O sea, lo cogí Tienen una trampa y le arrancaron el brazo del cuerpo Y se desangró Ah, Dios mío Qué horror Por aquí abajo no hemos venido Eh... La entrada al imperio de... Imperio de Japón O sea, la entrada al... A la base secreta de... El imperio de Japón Está estrictamente prohibida Expulsión a todos los que pasen Lol Oh, qué es eso Mmm... Hay un pequeño cuaderno en el suelo ¿Cogerlo? Sí ¿Qué... ¿Qué es esto? Reconozco esta... O sea, esta firma de algún lado Es de Naho Oh, el cuaderno de Naho Oh, qué rosita Qué bonito Naho No me esperaba Naho con algo así Descubrimientos, dice Eh... No quiero ser entrometida Pero tengo mucha curiosidad Ayumi abre el cuaderno Solo para encontrar que hay... Como... Un tres... Miniaturizado ¿What? Unas pocas... Eh... O sea, unos pocos papeles Aún están dentro Cubriendo... O sea, cubiertos de palabras Pero hay espacio para más Notas de Naho Uno de cinco A ver... Examinación de los... Espacios sagrados Eh... O sea, ficha uno Vamos Eh... Terapia de fantasmas Eh... O sea, cirugía de corazón Investigación pendiente Ficha dos Prefectura K Eh... Gemely Host Investigación en proceso Método para... Ingresar Obtenido Requiere dos o más participantes Método de salida Obtenido Necesitaría coger más información Y un plan Muy cuidadosamente Pero puede ser hecho He encontrado una fiera Resistencia espiritual Cuando simplemente Buscaba información De la familia Shinozaki El lado derecho De mi cuerpo Está paralizado Tengo Un... ¿Cómo se dice? O sea, un... Pitido en... Mi oído Izquierdo Orbes son visibles En fotografías Influencia confirmada Tío, parece un robot Eh... A ver... Mareo severo Náusea y... No sé qué De sangre Experienciado Síntomas Persisten por semanas Peligro significante Está claramente presente La siguiente investigación Llevará a los otros A... A un riesgo Será mejor que deje al señor Kibiki detrás Parece que ha vuelto Sin nada de nuevo hoy ¿Cuántas veces le ha ocurrido Con este publicador? Escribe piezas muy interesantes Pero nunca recibe El crédito debido Son demasiado... Daft Será algo en plan... Malo, ¿sabes? No lo aprecian El pobre hombre No puede tomarse un descanso Pero todo cambiaré Una vez Su siguiente Serial sea publicado Haré todo lo que esté en mi poder Para ayudar a que consiga la... O sea, para que todo el mundo Le reconozca como debe Najo publicaría frecuentemente Post como este De examinaciones de espacios cerrados En su blog Esto debe de ser Algunos datos que recogió de ello Aunque nunca pensé Que estaría leyendo Su siguiente actualización Así Desearía que pudiera haberla conocido En circunstancias normales Y hacernos amigas o algo Y que ella me hubiese dado este cuaderno Y pudiese leer su siguiente actualización Con su consentimiento En vez de solo encontrarlo Najo Siempre ha sido mi heroína La persona que he admirado más Ah, me puedo mover ya Estaba pensando que me iba a aparecer Ahora de golpe Najo O sea que tengo que buscar Las notas de Najo Por lo que veo Muy bien Pues vamos a ver Pues vamos a ver que hay No, por ahí es por donde vine O sea que tiene que haber algo por aquí Vale, no No entréis Los que pasen serán expulsados Pensad en vuestros futuros Eh, Kisitar Wow, what Te está viendo Todo Japón te está viendo Eh, abajo con Pasar Eh, ok Creo que aquí no tenemos mucho más que hacer De momento O sea que creo que voy a pasar A Satoshi Naomi Antes voy a guardar Como tengo al lado uno de esos Vale, 19 minutos Aún nos queda un ratito A ver si con un poco de suerte Esta parte no se nos alarga Porque vamos Las anteriores a la Cuarenta y pico minutos Y yo quería hacerlas Alrededor de media hora Treinta y cinco minutos Así Cuarenta y pico Yo bien Es lo que tiene Cuando A lo mejor vas bien de tiempo Que llevas media hora Y dices Bueno, cinco minutos más Te sale una escena Y ahora Se te alarga hasta cuarenta y pico Vale, este Pues vamos a los otros Oh, se han ido al otro edificio Eh, hemos mirado por los pasillos Durante un rato Buscando cualquier signo de Yuka Mientras lo hacíamos Encontramos que el camino Que llevaba al segundo edificio Por fin se abrió de nuevo Pues Yuka ya no está ahí Eh, no lo decías de coña Un ala entero O sea, hay otro ala entero Es un poco Terrorífico Naomi ¿Vas a estar bien ahí, Naomi? Quiero decir Yo también estoy asustado Pero aún así Estaré bien Nos encontraremos con Morishig Estoy seguro de que todo estará bien Eh, mientras estemos juntos Nos las arreglaremos Ay, se ha puesto rojita Sí, lo estaremos Mientras sigamos juntos Hay Hay O sea Está otra vez ese Pequeño arrepentimiento de nuevo Eh, dañando mi corazón Como un taladro Ah, porque Seiko dijo algo de eso ¿Verdad? No te importan los Sentimientos de nadie Excepto los tuyos Las últimas palabras de Seiko Aún hacían eco en mis oídos Como si las acabase de oír Naomi Está bien No es tu culpa Satoshi hizo todo lo que pudo Para hacerme sentir mejor Pero es obvio lo que ocurrió Sus zapatos estaban alineados Enfrente de aquel baño Eh, ella sabía lo que estaba haciendo Claramente fue suicidio Y yo la llevé a ello Mi enfado O sea, mi explosión de enfado Resultó que O sea, llevó a que mi mejor amiga Yuka se suicidase ¿Qué más ¿Qué más podría haber sido? En cualquier lugar en el que esté ahora Seiko Debe de estar furiosa conmigo Tiene que estarlo No te preocupes No te preocupes Encontraremos a Yuka Sé que lo haremos Si Quizá me pilla a Yuka Básicamente muere O sea Creo que eso lo teníamos todos claro El Darkening ya ha empezado O sea, Darkening no es oscuridad Oscuridad es Darkness O sea, Darkening en realidad es una palabra Que se han inventado Digamos, para Coldsparty Es un término Digamos, que se va a explicar Más adelante Entre otras cosas Porque si hablo un poco de ella ahora Quizá haga un poco spoiler De una cosa Pero vamos Yo lo voy a llamar Darkening Y no oscuridad Porque Digamos que es el término Para llamarlo O sea, está claro Que tiene que ver algo Con la oscuridad Pero no es la palabra oscuridad en sí Entonces Darkening Bueno Pues grabaré Como mucho Unos 10 minutos más A no ser que me salga La típica escena Que me alarga La parte hasta los 40 minutos ¿Esto lo puedo levantar O no me deja? No Ay, que pesados son Los grupos del Whatsapp Es que no se callan Oh, Dios mío Kurosaki ¿Qué? ¿Qué es eso? Dios mío Esto O sea, ha sido Inconsciente O sea, inconsciente No puede ser la palabra Bueno Esta O sea, esto son Heridas de De apuñalamiento Cualquiera Cualquiera que hizo esto Claramente Lo disfrutó Joder Hay una cosa arriba Que tengo la sensación ¿No es un zapato de yuca? O simplemente es algo De los gráficos Que está ahí Él Parece que ha sido Simplemente asesinado Como Ahora mismo O sea, simplemente no Como que ha sido Ahora Sí Eso parece Pues sí, sí Que parece que va a ser Un zapato Ah Satoshi Mira Joder Son esos Los zapatos de yuca Ah, o sea Que la pobre encima Va descalza Ha escapado de Kisami Descalza Bueno Supongo que llevará calcetines Pero aún así Has adquirido los zapatos de yuca Y ensangrentados No No, por favor No hay duda Los veo cada mañana Estos Son los zapatos de yuca Dios mío ¿Qué demonios? ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¿Demonios? Es que todos demonios Uy Oh, voy a ser yuca ahora A que ni te has dado cuenta De que estás sin zapatos Estoy toda ensangrentada Ahí ¿Dónde están mis zapatos? ¿No eres Bonita? Oh, Dios mío Sachiko ¿Tengo que escapar ahora de ella? ¿Quién eres? ¿Eres La que me ha salvado? Cuando estaba Escapando del hombre Que daba miedo Eh, vale Yo callo que tú Saldría huyendo ¿Eres tan mona? Solo quiero Eh, ¿qué? Meterme contigo O algo así ¿Eres tan mona? ¿Eres tan mona? ¿Me escucharás lo que tengo que decir? Claro, supongo que puedo hacerlo Yo estoy asustada de los fantasmas Pero de alguna manera Tú no te me haces tan O sea, tan Ay, no me sale la palabra O sea, que no me das tanto miedo Para mí Pues deberías ¿A quién te crees Que estás hablando Pequeña niña? Eh Voy a romper Tu maldito cuello Para Simplemente para verte Gritar Oh, Dios mío Yuka, corre ¿En serio? Que no puedo No, Yuka Dios mío Risa de loca Total Vamos Yuka corre Oh, vuelvo a moverme Eh, el lavabo de chicos O sea, cualquier estudiante O sea, cualquier estudiante Son responsables De que O sea, cualquier estudiante Que dañe estas instalaciones Será severamente castigado No puedo abrirlo Ok Mori sigue ¿Dónde estás? ¿Qué? 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 ¿Qué ocurre con este edificio? Cualquier lugar al que mires hay sangre Bueno, lo son los sprites No se ve mucho Es el teléfono de Morishige Es el teléfono de Morishige ¿Video guardado en la memoria? ¿Qué ha grabado? Eh, espera No Eso es lo que ha grabado, ¿no? O sea, se ha grabado Estando loco Básicamente Creo que Morishige No le vamos a volver a ver O eso O la próxima vez que lo veamos Nos mata Y pensar que es Natsu Que la voz es la de Natsu Dios mío Joder Oye, me está dando miedo Vale Vale, mi teoría es Se ha tirado por la ventana Y se ha matado No Por favor O sea, Dios, por favor No más de esto ¿No me deja cogerlo? Ah, es el teléfono de Morishige Lleno de sangre Has conseguido el teléfono de Morishige ¿Cómo es que sus últimos momentos han sido grabados en vídeo? Ese que efectivamente Morishige ha muerto Yo ya no contaría cómo volver a verlo Además está claro O sea, lo dice el mensaje En sus últimos momentos Una vela Esto nos viene bien Bueno, miro un poquitín más Y lo quito ya Aún así, como ya sabéis Aún queda otra parte de cross-party Antes de pasar al siguiente juego Que sería Requinder Algún día ¿Por qué mi PSP es tan lenta? Bueno Mi PSP técnicamente es la de mi hermano Pero Él dice que no tenga prisa en devolvérsela O sea También es cierto que he dado por hecho Que iba a hacer Book of Saddux Y decirle a mi hermano Oye, me la voy a quedar un tiempo más ¿No te importa? Nada, supongo que no le importa Si no, ya me lo habría dicho Y si la necesita un tiempo Yo se la daría Ah, cierto Esto ya lo he mirado con Yuka Joder, pues entonces no hacía falta Que fuese mirando todos los cuerpos con Yuka Si iba a venir luego con estos Vale, o sea La oficina del director está cerrada Estoy tranquila Aunque Tengamos zonas oscuras Porque cross-party sabemos de sobra Que no es un juego de sustos Si fuese uno de sustos Si que estaría bastante Cagada, digamos Oh, ahora no me deja abrirla Que era donde estaban todos ahí colgados Cree en la chica Ah, vale La noticia de que sí De que van a cerrar la escuela Y demás Bla, 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 bla Uh Onda, esto no se puede entrar ya Eh, mi amigo fue asesinado en este pasillo Esos globos verdes son letales Lo he sellado para asegurarme de que nadie más muera De una manera Sin sentido aquí ¿Has sido listo? ¿Alguien que por fin es listo en este juego? Tú Eh Ah, que joder Que había Un Idea ahí A ver Misato Vale Misato Kokuhaku Kokuhaku Akagoi Consumida por maldición Fue borrada de la existencia Joder, que mal rollo No puedo ir O sea, no puedo entrar a la sala de arte Pues Yo no veo nada aquí Yuka no existe Cuando ya Me toque dar la vuelta Porque no podíamos pasar donde estaba tirado el armario Ya guardo cuando llegue a un guardar Vale O sea, ya cogería el ID con Yuka Oh, un cuerpo Eh Santa Marian Aquí Kayakizaki Eh O sea Vale O sea Estuvo Apoyando a un amigo O sea Tranquilizándolo y demás Con sonrisas Y siendo optimista Hasta que Hasta su último Soplido Eventualmente Se Se Pararon O algo así Eh No hay ningún alma Que se vea en ningún lugar del piano Creo que no tenemos nada que hacer aquí Esos ya los cogí Eh Hakuro Hakuro Y Mio Hakuro Hakuro Aquí Mio Kanaki Se murió de hambre Después de Buscar desesperadamente A su hermano mayor Uy Joder Eso Piensas en Yuka Y es como Está cerrado Por cierto No hay name tag En caso de Que muera Yuka O algo de eso O sea De los protas No hay name tags Yuka no existe No me sale una escena Ni nada De Oh No la hemos encontrado Porque ya he mirado Todos los sitios Pues me toca volver Es que tampoco he encontrado Nada así útil Aparte del teléfono de Morishige Y los zapatos de Yuka Entonces Pues cuando llegue Ya al guardar Ya lo quitaré Y mi pregunta es ¿Cómo consiguieron salir Satoshi y Naomi De la sala Donde estaba La sala del conserje Si estaba cortado El camino? Es como No sé Habéis saltado ¿O qué? Porque no había otra manera De salir Directamente han aparecido En el edificio Bueno Aquí está nuestro querido Guardazo Pues aquí Lo vamos a ir Así que ahora Cuando guardemos Bueno 38 minutos No es que haya quedado Corta la parte Pero Bueno En comparación A las de 40 y pico minutos Y esta vez Si que no ha sido Por una escena Sigo porque a mi me ha dado La Qué mal Bueno Esperando A mi gran PSP Muy Rápido Y por fin Podemos guardar Bien No tenemos Que salir De la otra manera Bueno No Aquí el título Y nada Hasta aquí Ha sido La parte de Calls Party Espero que lo hayáis Pasado bien Con las notas Cenajo Y Mori Sigue Loco Que se ha Suicidado Básicamente Y nada Pues nos veremos En la próxima Parte Que ya sabéis Que toca otra Antes de pasar A Rekinder Y nada Comentad Suscribíos Y demás Y Adiós Hey Lloyd If you abandon me here I swear I'll come back to haunt you I just had a sudden violent urge to abandon you Woo Pero sea Eso no es Ay que bueno Ahora te hayan Hey Lloyd Te quiero mucho Jajaja